Vamos a ir viendo más cosas para avanzar un poco, porque no sé si nos queda ya mucha grabación. 25 minutos. Bueno. Vamos a avanzar un poco, porque es que si no, no vamos a llegar. Esta página me gustaría leerosla entera, porque no tiene desperdicio. Fijaros, Guerra en los últimos días es el encabezamiento de esto, ¿eh? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Jeremías 25, 32. 2.500, 2.600 años antes de Cristo. Una situación que describe los últimos días. Y que Helen White, fijaros como lo describe, en varios de sus escritos. Pronto surgirán graves dificultades entre las naciones. Dificultades que no cesarán hasta la venida de Jesús. A veces, alguno de vosotros, esto puede sonar nuevo. La venida de Jesús, si Jesús ya nació, ¿no? Pero recordad que hay profecías que decían que volvería. Él se fue y volvería, ¿no? De estas vamos a hablar, porque son sumamente interesantes. Como nunca antes, necesitamos unirnos para servir al que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fortaleza depende de no separarnos de él. Los juicios de Dios están ya en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción causada por el fuego y la inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin, está muy cerca. O sea, que no esperéis que la situación mundial se vaya a arreglar. Sino, precisamente, todo lo contrario. No tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Fijaros en estas palabras. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado ya su cumplimiento final. Está hablando, y luego lo veremos cuando tratemos esta profecía, que este capítulo nos describe una historia durante muchos años, que pasan cosas, pero finalmente hay unos versículos que están enmarcados para el tiempo del fin y donde denotan cosas realmente impresionantes, que os vais a quedar helados cuando lo veáis, y que curiosamente describe en qué contexto el mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. En un contexto de guerra aparecen los últimos versículos de este capítulo. Recordad esto, porque nos va a hacer mucha falta para cuando tratemos de este tema. Y dice que estos versículos ya se están terminando. Su cumplimiento final. Aún quedan un poquito, parece ser. Al menos esto se escribió sobre 1900, aproximadamente. Pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea ahora. O sea que ni nos lo imaginamos. Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente. Para nosotros, más que para su tiempo aún, por supuesto. Los gobernantes y los estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres reflexivos de toda clase, concentran su atención... Me voy a marear en cualquier momento. Concentran su atención en los acontecimientos que ocurren en torno de nosotros. Observan que las relaciones internacionales son tensas e inestables. Y presenten que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en los umbrales de una crisis portentosa. Dios nos ha dado por su gracia un momento de respiro. Todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora para trabajar por los que perecen en su ignorancia. Por tanto, ¿entendéis por qué estoy hablando lo que os hablo aquí? Porque si yo no hago esto, no hago lo que Dios quiere. ¿Os dais cuenta? No debe haber demora. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Y lugares oscuros de la tierra, perdonadme, pero incluso aquí son lugares oscuros. Porque esto la gente no lo sabe. No hace falta ir al fin de la Patagonia. Que también se puede ir, por cierto, pero bueno. Debe hacerse una gran obra que ha sido confiada a los que conocen la verdad para este tiempo. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. O sea que desengañaros. Si esperáis que haya paz, no la va a haber, sino que va a haber una gran guerra. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros qué situación nos está pintando para de aquí poco tiempo. La morada la tenemos por nosotros. ¿Sí, no? Pero no recordemos, mejor dicho, no olvidemos lo que pasa después de esto. Antes hemos dicho que es el retorno de Jesús. ¿Y eso puede ser malo? ¿De dónde está sacada esta cita? Esta cita está sacada un libro que se llama La recopilación de sus escritos. Maranata, el Señor viene, página 172. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver otra carta. Ángel, si es plau, por eso, ¿verdad? Ya estamos terminando el tema porque si no nos quedamos sin cinta. Fijaros además qué pasa. Ley Martial. Y vemos aquí la Casa Blanca custodiada por unos soldados con el triángulo opuesto. ¿Qué quiere decir Ley Martial? Pues el ejército en la calle. ¿Y eso por qué viene el ejército en la calle? Pues porque ha habido unos alborotos tremendos y hay que poner el orden como sea, ¿no? Y esa es la situación caótica que van a crear. ¿Qué más? Ley y orden en el nuevo orden mundial. O pasas por el tubo, agarrotazos, pero tú pasas. ¿Qué más? ¡Ay, madre! Esta carta no tiene desperdicio. Ciudad del Vaticano. Un papa. ¿Y qué lleva en su mitra, en su sombrerito, el triángulo de los Illuminati? ¿Tienen relación el papado, el Vaticano, con los Illuminati? ¿Con la masonería luciferana? Ha ido quedando claro a través de las charlas que hemos dado que por aquí van. Pues aún vamos a ver algo más en próximos días. Nuevo orden mundial. Paz en nuestro tiempo. Los tanques con telarañas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a llegar un momento en que sí va a haber paz. Por un tiempecito. Un breve periodo de tiempo. Y cuando todo parezca que va bien, por fin, va a aparecer alguien. Bueno, antes vamos a ver otra cosa. Para relacionar un poco el tema con lo que estamos diciendo. El papa Benedicto XVI instó a los gobiernos al desarme nuclear y advirtió del peligro que representa el fanatismo religioso en el discurso que pronunció durante la tradicional misa que la Santa Sede celebra el día de Año Nuevo. Jornada Mundial de la Paz en la Plaza de San Pedro. También explicó por primera vez por qué eligió el nombre de Benedicto que guarda estrecha relación con su compromiso de trabajar por la paz. Pues menos mal. Porque si trabajar por la paz es hacer las declaraciones que ha hecho, vamos bien. Pero bueno, ya lo veis. Habla ya de todo esto hace tiempo, no viene de ahora. Aquí vemos la carta final, o una de las cartas importantes de este juego. Bavarian e Illuminati. Illuminati es de Baviera. 10 de 10 en poder. Por tanto, están en la cúpula del poder. ¿Y qué pasa con toda esta crisis y esos momentos decisivos de la historia de la humanidad? Mesías. ¿Mesías qué es? Mesías es el ungido. Es el Cristo. En este juego está previsto, que no es nada más que un argumento, un guión de lo que van a ir haciendo hasta el final, que va a aparecer un Mesías. Fijaros en una situación. ¿Hacia dónde está mirando esta gente? ¿Hacia el suelo? Mira hacia arriba. Y parece ser que es una gran luz lo que ven, ¿eh? Porque quedan iluminados sus rostros y están todos felices de ver a este Mesías. ¿Este Mesías es el Cristo, el Jesús de las profecías, del que vamos a tratar también para demostrar que puede volver pronto? ¿O es el Mesías que, como dijimos ellos, es su Lucifer, el portador de luz? Vamos a hablar de estas profecías en detalle. Porque pensad que este personaje, cuando llegue, va a cautivar a todo el mundo. Y si este personaje no es el auténtico Mesías, quiere decir que el mundo, como borregos, le van a seguir. Y recordáis que la carta dijo que tarde o temprano se va a manifestar después de esa tercera guerra mundial el momento para proclamar al mundo de un modo abierto la gran doctrina de Lucifer de un modo total, aplastante. Pero que habría una minoría que se pondría en contra de eso. ¿Os recordáis? Pues quiere decir que este Mesías no es el auténtico. El que va a venir primero no es el auténtico. Y va a cautivar a todo el mundo. Luego veremos qué va a decir este personaje. Cómo sabremos quién es quién. Porque esto va a pasar de acá.